Oficio de Lectura San Andrés Apóstol Fiesta Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Mensajeros de Dios, dadnos la nueva. Mensajeros de paz, sea paz nuestra. Mensajeros de luz, sea luz nuestra. Mensajeros de fe, sea fe nuestra. Mensajeros del Rey, sea Rey nuestro. Mensajeros de amor, sea amor nuestro. Amén. Salmodia A toda la tierra, alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Salmo 18a El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Proclamaron la obra de Dios, y meditaron sus acciones. Salmo 63 Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos, y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas, y disparan como flechas palabras venenosas. Para herir a escondidas al inocente. Para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas, y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina, y los que lo ven, menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios, y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él, y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 96 El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas, se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante Él, se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tus sentencias, Señor. Porque Tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pregonaron su justicia, y todos los pueblos contemplaron su gloria. Versículo Proclamaron la obra de Dios, y meditaron sus acciones. Y las maravillas que realizó. Primera lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al capítulo 2, versículo 5. Hermanos, El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. Pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la Escritura Destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció. Por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación, para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para confundir a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta. Para anular a lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros, sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Cuando vine a vosotros, hermanos, a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia ni sabiduría. Pues nunca entre vosotros me presié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros, débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Responsorio Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio el Señor a Pedro y Andrés, que estaban echando la red en el mar, y los llamó. Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Pues eran pescadores, y les dijo, Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Segunda lectura De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre el Evangelio de San Juan Andrés, después de haber estado con Jesús, y haber aprendido de él muchas cosas, no guardó para sí este tesoro, sino que se apresuró a acudir a su hermano, para hacerle partícipe de su dicha. Fijémonos en lo que dice a su hermano. Hemos encontrado al Mesías. Traducido, quiere decir, Cristo. ¿Te das cuenta cómo empieza ya desde este momento a enseñar lo que en breve tiempo había aprendido? Con ello, demuestra la eficacia del Maestro, que tan convencidos los había dejado, y su propio interés y diligencia manifestada ya desde el primer momento. Este mensaje, en efecto, es propio del alma que anhela ardientemente la llegada del Señor, que espera su venida del cielo, que se llena de gozo con su aparición, y que se apresura a anunciar a los demás algo tan grande. Esta es la prueba del verdadero y sincero amor fraternal, el mutuo intercambio de bienes espirituales. También es digna de notar la docilidad y prontitud de ánimo de Pedro. Al momento, sin dilación, acude a Jesús. Y lo presentó, dice, a Jesús. Pero no debemos extrañarnos de esta facilidad de Pedro, que acude sin previo examen. Lo más verosímil es que su hermano le explicara todas estas cosas con detalle. Pero es que los evangelistas lo explican siempre todo de manera resumida, por razón de brevedad. Por lo demás, tampoco dice que hubiese creído al instante. Si no, y lo presentó a Jesús. Para ponerlo en sus manos, y para que fuese Él quien le enseñase. Pues estaba ahí en calidad de un discípulo más, y a eso venía. En efecto, si Juan Bautista, cuando dijo, Es el Cordero, y bautiza con el Espíritu, dejó a Cristo la ulterior explicación de estas palabras. Con mayor razón, lo hizo Andrés, ya que él no se consideraba capaz de explicarlo todo. Y por esto, condujo a su hermano a la fuente de la luz, a la que éste acudió con prisa y alegría, sin perder un instante. Responsorio Tan pronto como San Andrés oyó la voz del Señor que le llamaba, dejó las redes con las cuales ganaba el sustento. Y siguió al que otorga las recompensas de la vida eterna. Este es aquel que sufrió el martirio de la cruz, por amor de Cristo y por difundir su ley. Y siguió al que otorga las recompensas de la vida eterna. Te deum A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor, Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Dios, todopoderoso y eterno, escucha la oración de tu pueblo y concédenos que así como el apóstol San Andrés fue en la tierra predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, así ahora en el cielo sea nuestro poderoso abogado ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.